Y con ustedes, George Harris. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias por venir. ¡Qué buena onda! Bueno, son cuatro añitos aquí en Flamingo. Gracias, gracias por llenar la sala todos los jueves. Esto es una emoción muy grande porque ustedes saben lo que hay que echarle bola para poder estar en un teatro. Y pues tenerlos a todos ustedes aquí sentados para tratar de desmitificar todas las cosas que nos pasan, coño, antes de que arranque. Ustedes saben que la gente se conecta. Ajá. El George Harris.com, si tienen el Twitter, pónganlo ahí y retweeten para que la gente de por allá de Charallave se entere. Ay, no, pues me da un asusto. La gente de Charallave está aplaudiendo. La gente de Comanacoa y esa por allá, Carretera Vieja de la Guaira y toda esa gente que se conecta. Toda esa parte de allá del país de uno que la gente está triste. Y no te digo porque es que se conectan que si es Brasil, que si no sé dónde. Sí, porque ustedes saben cómo estamos. Y entonces la gente me escribe, yo, Harry, estoy... Yo, uno va para Bogotá. Entonces uno está viajando a Bogotá, que es la capital de Colombia. Entonces uno va para Bogotá. La gente, ¿y tú no vienes para Barranquilla? No, ¿tú no puedes ir para Bogotá? Pero tú no vienes para Cúcuta. No, ¿tú no puedes ir para Bogotá? Entonces uno va para Madrid, ¿verdad? Uno cruza nueve horas, uno se tranocho, uno llega a mamado.com.be Llega, aterriza la gente y te dice, ¿tú no puedes venir para Suiza? No, ¿tú no puedes ir para Madrid? No, yo para Madrid no, tú no puedes venir para Berna, porque yo vivo en Berna, que hace mucho frío. Entonces, bueno, es por eso, que se conecte toda la gente de todo el mundo y que la gente por lo menos te relaje un poquito. Como les decía, hoy estamos muy contentos, no solamente yo, sino todo el equipo del Show de Your Harry, porque estamos celebrando este cuarto aniversario. Cuando nosotros entramos, gracias. Gracias, gracias. Cuando entramos a este sitio, nosotros veníamos de una sala, muchos se conocen la historia, veníamos de una sala que se llama la Sala Catarsis, el Teatro Trail, que es aquí en la 8 con la 37. Pues cuando yo llegué aquí a Miami, pues como todos ustedes, cuando llegamos, uno no lo conoce ni la mamá de uno, ni nada, porque además te... ¿Será yo Harry? Como que engordó, no sé. Yo empecé a trabajar ahí en Catarsis, una sala chiquitica, que había 90 personas, pero no iban 90, iban 10. Y entre ellos, los tres camareros que trabajaban ahí, que sentaban. Yo les decía, se quitan la bata y eso para que parezca en público. Hacíamos, bueno, cadenas de oraciones, hacíamos muchas cosas, imposición de manos. Todas esas cosas espirituales las hacíamos para que la gente llegara. Parece que funcionó porque miren la sala hoy. La funcionó, funcionó. Y la verdad, cuando me mudé para acá, porque gracias a Dios ya no cabíamos en Catarsis, me mudé muy asustado, muy, muy asustado, porque claro, uno empieza algo nuevo. Yo ya yo tenía como un espacio en Catarsis que era pues fijo y que era chévere, era controlable. Con 60 personas se veía full. Y cuando me mudo acá, porque me ofrecen venirme a Flamingo, este lugar tenía 20 años cerrado. Este lugar estaba cerrado. Aquí se presentó, en su época, esto era un hotel, y se presentó Francinatra, Nat King Cole. Es decir, que si aquí le sale un fantasma, le sale un fantasma bueno. Le sale un Francinatra cantando. No como nosotros, la llorona y cosas de esas. Nietzsche. Bajitica. Que uno que siempre que mira, te va a salir la sayona. Y yo no sé, pero ¿por qué? Aquí no, mi amor. Aquí te sale un fantasma Francinatra, fíjate tú. Y tú mira, Fran, la santa y una en New York, New York, una cosa que me, que me alegra en la tarde. Aquí, aquí los fantasma son buenos, son finos. Chico importado, no hay nada bien. No hay nada con papeles. No ese poco fantasma llorando por hijos muertos y cosas de esas. Y que si el silbón, que Nietzsche. Aquí los fantasma son finos, gente decente. Francinatra, chico con su traje, no una vaina, que una tipa con un haino en vestido de novia roto. No, no. Son cosas terribles. Aquí los fantasma son buenos. Entonces, aquí se presentó gente muy famosa, muy importante. Y luego llegó, pues, unos inversionistas. Decidieron entrar a esta sala. Y, pues, trataron de, pues, retomar lo que fue en alguna época. Le hicieron su escenario redondo y toda la cosa. Y, por supuesto, de ahí, gracias, mi amor. Ah, eso es mío. Ah, muchas gracias. No se lo había dado a ella. Mira, vamos, antes de empezar la locura, vamos a hacer un brindis. Vamos a hacer un brindis todo. Hacen la mano, hacen la mano. Vamos a brindar. Brinden con la persona con que vinieron. Brinden en su casa, allá en Berna, en Suiza. Brinda, mi amor. Con la derecha, porque la izquierda murió. ¡Salud! Porque, mira, me saca la piedra. Y ustedes tienen que corregir esa parte. Eso de que con la izquierda, para que ser... ¡No! Cambiemos eso de ra y nada. Y con la izquierda, absolutamente nada. Nosotros con la derecha. Porque la izquierda ha muerto. ¡Claro! Tenemos que empezar a reprogramarnos. Porque nos la pasamos en una izquierda, en el que, mira, no hemos logrado nada. Veinte años con ese guapo zampado. Disculpe la mala palabra, pero... Es que me pongo así. Como les decía, cuatro años que no es tampoco que... ¡Ah! Una eternidad. Pero en esta ciudad es como cuatro años, o cada año es como un año de gato. Cuando tú te vas de tu país, tú te das cuenta, ustedes que se fueron, que también se vinieron para acá como yo, y el que no se había venido, ¡Quédate, quédate! Dato que te estoy dando hoy. Usted va a dejar. ¡No, yo vivo allá! Tú sabes, yo, Harry, yo como Anacoa no la dejo. Déjala por un momento, me voy a morir un par de años, me la harina a todos días. Sé parte de la solución y no el problema, porque es que mandaste siempre una medicina, un asunto y un peo. Sí. Yo me voy para allá, pero ayúdanos, Harry. No, mira, no, quédate, quédate mejor. Sé parte de la solución. Entonces, la gente que decidió venirse, que también está aquí, hay gente que tiene 20 años viviendo en esta ciudad, 15, 10. Hay gente que aquí tiene un montón de tiempo, los primeros habitantes de Weston, que son como los aborígenes. Seguramente aquí hay algún aborigen. Porque Weston nació hace como 25 años, o sea, seguramente. Yo inicié esa primera calle. Bueno, me acuerdo que eran dos venados en mi casa y un cocodrilo que teníamos peligro de cocodrilo. Nosotros somos los aborígenes de esta vaina. Entonces, ustedes tienen ese mismo sentimiento que tengo yo, que cuando uno emigra, cuando uno sale de su país y empieza a trabajar, ustedes de repente trabajan en una supercorporación, en una empresa, o a lo mejor abrieron su propio negocio y a lo mejor usted tiene, no sé, una lavandería. Y entonces usted dice, bueno, yo aquí tengo dos años con esta lavandería. Y usted siente que eso es un trabajón. Porque a menos que usted sea enchufado, si usted es una gente normal, que usted cambie a la calle o usted tiene su corolla normal, un carrito de cuatro puertas, usted sabe lo que significa en esta ciudad y en este país iniciarse, reiniciarse, llegar aquí y empezar de cero. Primero, quitarse que hacer del país donde vinimos. Porque no es solamente el tema venezolano. De donde venga, de Colombia, de Argentina, de cualquier sitio, usted llega aquí y lo primero que tiene que hacer cuando se baja el avión es el yo era, se lo sacó y lo tiró. Eso de que yo era y yo era famosísimo y a mí me quería la gente y yo tenía una casa grande y yo tenía, mi amor, eras, 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 reiníciate. Eras, ya no eres un coño, no te conoce nadie. Y todavía aquí que la gente puede vivir su gloria porque estamos en el Doral y esa vaina está tomada por nosotros. Pero vete a vivir para Michigan para que tú veas. Que tú puedes llegar a decir, no, pero es que yo hice novela, mi amor, ¿quién ha grido de eso? Aquí se ve General Hospital y como tú no sales ahí entonces yo no te puedo decir nada de tu fama y de tus glorias. No, pero es que yo hice cristal, mi amor, eso fue hace mil años. No, pero es que yo hice Cassandra, mi amor, eso era por allá, por allá. Aquí, eso era la selva tuya, aquí no, aquí no. Tú le dices a la gente, mira, tú aquí vas para, no sé, para Memphis, y dices, Cassandra. Y la gente, la gente puede decir, llamen a la migra para que se la lleven, para que se la lleven. Tú acabas de terminar de ver este video, ¿verdad? Pero yo es que ahora me voy a subir al escenario. Y antes de subirme te quiero hacer esta invitación bonita, que te suscribas, aquí está, a pie de página, suscribirse. Cuando le des ahí, tú vas a recibir notificaciones de todas las cositas que nosotros hacemos en este canal para que te llegue a ti y tú te enteres de primerito. Y luego de que tú te rías y te toques tu parte con la familia, con la abuela, con la mamá, con la tía y con tu esposa, también vas a darle, compartir, para que otro ser humano sea feliz. Y cómo sois feliz yo cuando tú le des like. I love you.